Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a New Home PC y hoy os vamos a presentar el ratón de Mars Gaming llamado MM4. Vamos a proceder con las características del ratón. Primero todo decir que es compatible con Windows XP, Windows Vista, el 7 y el último, el 8. Tiene un cable trenzado 2 metros con un conector USB bañado en oro. Obtiene pies de teflón para asegurar un deslizamiento perfecto al momento de jugar nuestros videojuegos. 19 botones mecánicos gaming profesionales programables capaces de hasta 10 millones de pulsaciones. El ratón tiene un acabado de goma de alto agarre para la perfecta manipulación, ergonomía y rendimiento. Además de peso personalizable debajo del ratón para adaptarlo a nuestra perfecta jugabilidad. Y lo último de todo, obtiene un sensor láser profesional de 16.400 dpi, además de obtener dos botones de cambio de alta velocidad. Cualquier duda que tengáis sobre las características del ratón le podéis echar un vistazo a la descripción del video. El ratón Mars Gaming MM4 estará disponible en nuestra tienda online y en nuestra tienda física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!